de tantas otras cosas. Tenemos del otro lado conectado a Ernesto Cherquiz Vialo. Cherquiz, ¿Cómo le va? Lo saluda Daniel Massa de Quinto Cambio. ¿Qué tal Daniel? Buenas noches. Buenas noches. Realmente le voy a ser completamente honesto. Le quiero preguntar tantas cosas que no sé bien por dónde arrancar, pero voy a arrancar por lo futbolístico. Le cuento, en la mesa estábamos charlando de esta fuga de cracks y el entrenador de Italia en el día de ayer y Neymar en el día de hoy y tantos otros nombres que ya han escapado al mundo árabe, ¿No? En busca de de los famosos petrodólares y decíamos qué raro esto de que jugadores con edad temprana todavía para verlos brillar en el máximo nivel deportivo ya estén optando por este camino, ¿No? Es el dinero. Es el dinero y es un plan mediato para tener el campeonato, la organización del campeonato mundial de 2032, 2034, van a insistir mucho con la sede del 30, probablemente el 30 a la FIFA no se le otorgue pero negocien el 34, aunque pudieran comprar los votos como Qatar, este, una salida negociada para asegurarse el 34 y el desarrollo del fútbol, ya lo el vehículo deporte profesional, pero mucho más especialmente el fútbol, es el manto más idóneo para lavar dinero, y este, como es un dinero indemostrable, indetectable, inauditable, el dinero del fútbol puede ser un jugador Neymar, ¿Cuánto costó Neymar? Hablaban una cifra de 100 millones de dólares limpios. ¿Y Benzema? Sí, claro, otro tanto. ¿Y, y, 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 este, cómo se llama, y, 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 CR7? Sí, tal cual, el número que haga falta, no hay problema. ¿Cuántos espectadores van al fútbol en Arabia Saudita? Y, evidentemente, no creo que lo suficiente para costear todo ese dinero, Cherkis. ¿Qué universo de, qué demografía tiene Arabia Saudita para la esponsorización? No, claro, es, es, evidentemente, que están buscando un camino diferente del que uno piensa o ve a primera vista. Y su socio es los Estados Unidos. Claro. El socio es, la sucursal es Estados Unidos, la casa central es Arabia Saudita, quedó herido en el camino Catar con una deuda pendiente, este, sobre las espaldas de Messi, y estas contrataciones no son otra cosa que la hegemonía de, de un objetivo que es dominar el negocio del fútbol en el mundo, por lo cual requiere de un universo más amplio en población, cual es, por ejemplo, el mercado norteamericano, y entre ambos pasar a dominar para superar la fuerza de la UEFA, a la que ya tienen cuestionada, y tomar el control del fútbol mundial de la FIFA, cosa que no les costará mucho, habida cuenta que cuando terminen los mandatos factibles, desde el punto de vista estatutario de Infantino, Infantino se convertirá en el presidente de la radio de una, de una gran sociedad, de una gran empresa árabe que se va a ocupar de dominar el fútbol hasta conseguir el mundial del 32, a ver si lo puede meter, este, como el negocio subyacente de negocios que ya Arabia ha intentado con algún éxito, la Fórmula 1, el tenis, está intentando algo de boxeo, tiene algunos problemas religiosos todavía con eso, y todos los circuitos profesionales por donde se puede elevar el dinero. Y realmente me quedo, lo escucho asombrado, Cherky, porque sí, es una clase absoluta, y a ver, por eso le decía, tenía tantas casas para preguntarle que sabía que... Empezaste por la más difícil. Claro, claro, íbamos a arrancar por un lado... La técnica, la técnica de la entrevista, la técnica de la entrevista, en los manuales, digamos, más utilizados es ir de menos a más preguntando estupideces al principio para que el entrevistado diga, mirá, la pregunta que esto la hago de taquito, y terminar diciendo, dígame, ¿usted cree que se lava dinero de venta de armas y de estupefaciente con el fútbol? Pero ¿sabe a qué pasa, Cherky? Eso es para un entrevistado que no entrevista habitualmente o no ha entrevistado los que ha entrevistado usted. Claro, ese es el tema, ahí está la diferencia. Claro, claro, lo que pasa es que este es un mundo desconocido, o sea, a ver, hemos laburado mucho, mis últimos 10 años en AFA han sido muy prodigiosos en conocimiento con personas que saben, y Grondona tenía muy claro esto, por eso se oponía al Mundial en Qatar, y si no hubiera muerto, probablemente hubiera usado toda su influencia política, que era mucha, para que el Campeonato Mundial hubiera ido a Estados Unidos, no a Qatar, y darle a Qatar lo que ahora va a pedir Arabia Saudita. Claro. Sí, sí, le entiendo perfecto, Cherky. Ahora, le pregunto, ¿no?, porque usted me metió en el tema y... Sí, sí, vale, vale. No, 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 me metió en el tema que es subyacente a este que hablábamos, y es el del periodismo, porque usted me da una clase de cómo... ¿Qué periodismo? Me da una clase de cómo entrevistar, y yo... No, no, hijo, no, no, por favor, no, 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 me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que para nosotros, una persona como usted... No, no, Cherky, escúcheme, por favor. Es muy importante poder hablar. Yo le presto la mejor atención, y lo tomo, es una cosa que me la guardo en el rinconcito de mi corazón, de verdad. Claro. Y le digo, el otro día leía que usted, una entrevista con el diario La Capital, donde decía que el periodismo está en agonía, ¿no? Murió, murió, murió. Y a ver, que lo diga usted, Cherky, que para nosotros es un emblema, digo, crecimos leyendo el gráfico, aún el gráfico que no llegamos a haber editado, porque quizás yo estuve en mis manos las últimas ejemplares de finales de los 80 y principios de los 90, pero cuando uno repasa la historia y ve todo lo que había antes y lo que la gente esperaba esa revista y todo lo que usted tuvo que ver ahí, como con tantas otras cosas, ¿no? Que usted diga esto, que el periodismo está en agonía o que murió, como me dice en este momento. A ver, es una cosa que a uno lo shockea. Sí. Pero, hijito, lo primero que te quiero decir es que... Sí, por favor. Te ruego disculpes porque no es mi intención, sería un atrevimiento, casi una disolencia de mi parte, intentar dar una lección del periodismo. Te dije que la técnica, cuando vos me dijiste que no sabías por dónde empezar a pelear a contarte un mecanismo de la técnica. Pero para... Yo lo tomé con mucho placer. Pero no a decirte, porque soy incapaz. No, pero lo tomé con mucho placer. Para nada lo tomé como una cosa agraviante, ni mucho menos, Cherky. Lo que pasa es que Cherky y Agustín Abrianka le hablan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Agustín? Bueno, cuando usted, con tanta trascendencia, nos dice y nos afirma que el periodismo murió... Bueno, veamos. Claro, nosotros antes de hacer el programa o después de terminar el programa siempre nos quedamos hablando un poco y siempre decimos, che, bueno, viste este partido, viste el otro... Porque nosotros somos de consumir mucho fútbol, como lo debe hacer usted. Bueno, veamos, veamos. Ayúdenme con los puntos que no entienden y con el desorden que puedo generar. Ordenenme, porque esta es una cuestión muy dura, muy difícil. Y como un hombre de la mayor edad, como la mía, ve la línea de la finitud todos los días, nunca sabe cuál es la última nota, la última entrevista. Y tiene la obligación, en cada una de esas ocasiones, de decir las cosas que piensa, porque lo único que va a dejar es el mensaje sincero de todo aquello que trasciende su pensamiento, su experiencia y su discernimiento. ¿Esto les queda claro? Sí, absolutamente. Perfecto. Entonces, ¿qué es el periodismo? Es una institución. ¿Tiene respuesta institucional? No. Por ejemplo, cuando un periodista lo cagan a palos, lo insultan, lo putean, lo echan de una cabina, le niegan una credencial, le mandan la barra brava. ¿Hay alguien que defienda a ese periodista empezando por la empresa en la que labura? No, no, es muy difícil. No. No. Punto. ¿Hay un círculo de periodistas que refunciona no como un sindicato ni como un gremio, sino como una agrupación empática de objetivos comunes que sale a defender al periodista que lo echan porque piensa diferente o manifestó una idea diferente? No. No, para nada. Bien, bien. Bien, entonces, si no existe la posibilidad de defender la idea del periodista independiente que va a una cancha y opina lo que ve, ¿cuál es el sistema que le permite a un periodista querer manifestar aquello que piensa, si lo que piensa pone en riesgo su laburo? Veamos el sistema. Entre ESPN, TIC, Fox y las pantallas aledañas, las pantallas subyacentes, las pantallas afines, las pantallas adheridas, las pantallas de la misma empresa, tenemos ocho canales de televisión deportiva, ocho, los periodistas que trabajan ahí no pueden opinar lo que se les canta, lo que ven, lo que creen, lo que piensan, porque han sido contratados para entretener, para defender los intereses de esas empresas que compran derechos y para vedetizar el show en vivo, aunque sea el fútbol de Madagascar. Es decir, te llevan al extremo de lo que aquello que yo no televiso no existe, vulnerando la ley uno del periodismo. Termina un partido de Central y Sarmiento de Junín, viene River con Racing, y después viene un partido de Banfield contra Defensa y Justicia. Cuando termina el primer partido, el de las cinco de la tarde, salteamos el de River que va a las siete porque lo televisa la otra cadena, con lo cual yo que soy televidente, busco una película en Netflix porque el tipo que me tramite el partido me está dando el puntaje del campeonato a la próxima fecha, y a los resultados de hoy, pero no me dice que dentro de dos minutos, en la pantalla de al lado, televisa la del partido que compite con el canal de él porque luchan por el rating, con lo cual dejaron de ser periodista porque la ley uno del periodismo, que sin formar ya no la cumplen. Cherkis, esto fue lo que les pasó con el Mundial, ¿no? Gravísimo. Gravísimo. A ver, no tenía los derechos, entonces, bueno. Como no tengo los derechos, la Copa América es una mierda. Claro. Como no tengo los derechos, la Copa del Mundo no existe. Claro. Como no tengo los derechos, la Champions League nunca se jugó. Como no tengo los derechos, la Copa Argentina, me parece que es algo que se disputa, no sé, no estoy demasiado seguro. Claro. ¿Qué periodismo es ese? Pero además, por la cucaracha, habrán de advertirte, el presidente del club no se toca, el VAR no se toca, los arbitrajes no se tocan, la AFA no se toca, la CONMEBOL no se toca, y si me apuras, ojo con la FIFA, que tenemos que comprar los derechos del próximo Mundial. ¿Qué periodismo es ese? Claro. Sí, sí. Cuando hacemos un programa de debate, sentamos a la mesa a los que contratamos para relatar y comentar. Por lo tanto, el programa de debate es subsidiario del horario ocioso. Si en ese horario del programa de debate hay un partido de la Liga de Tonga, irá el partido de la Liga de Tonga y se levantará el programa de debate, porque tu opinión no me importa. utilizo tu servicio para que me dé su opinión cuando no tengo vivo. Cuando tengo vivo, tu opinión no me importa, pero cuando transmitís un partido, no podés afectar los intereses de la empresa que tiene los derechos, toda vez que la palabra de un dirigente de cuarta que levante el teléfono y hable de manera directa o le pida a Tapia que te rajen, te van a rajar. Porque vos sos un conspirador que dijiste que el VAR actuó mal, que el referí es un desastre y que la organización del fútbol argentino carece de cierto sentido armonioso toda vez que los campos de juego, no hay más control antidoping, se juega la cancha de barraca central, se manosea los campeonatos de ascenso, está decretado, ascensos que están decretados y que son una catástrofe inevitable, los podrá impedir en los federales A y B, en el ascenso del Nacional B, en la primera B, es un desastre lo que está pasando. Esta asociación del fútbol argentino, durante la pandemia, una vez que hubo de haber finalizado, le dio continuidad a un torneo y discontinuó el otro donde dos equipos estaban perfilados para ascender, con distintos argumentos de un mismo reglamento y de un mismo estatuto, no se puede hablar de eso. No se puede hablar. Si vos decís que Riquelme está haciendo una buena gestión, corres graves riesgos de que te rajen. Y si vos decís que River quiere cancelar el pasado, convirtiendo a De Michelis y al presidente, ¿cómo se llama al presidente River? A de Brito. A de Brito. A de Brito. En los creadores del club atlético River Plate sin pasado, la historia empieza ahora, es probable que te llamen la atención. Si vos decís que Racing compra mal o vende mucho, es probable que te rajen. No podés hablar, hay un cacho, tampoco demasiado. San Nieto de Junín, Unión de Santa Fe, San Lorenzo que no tiene padre, está ahí un poco a la deriva, se fue Tinelli, no hay quien habla, el que levanta un tubo. Después, bueno, podés hablar. Entonces, el periodista que representa el periodismo murió porque tiene que silenciar lo que piensa. Y el periodista que silencia lo que piensa se tiene que ganar la vida relatando, comentando e inventando ¿Qué dicen en el banco del ruso Sialiski? Va perdiendo uno a cero, y ahí está muy preocupado. ¿Qué dicen en el banco del ruso Sialiski? Está muy contento, ganar los dos a cero. Muchachos. Muchachos. Si llevamos un entrevistado al piso, hay que tirarle centros. Y si elegimos la figura Motomel, tiene que ser un tipo que nos garantice que va a venir a hablar. Porque si no viene a hablar, aunque haya cinco goles, el arquero estuvo bárbaro. El tipo hizo cinco goles, pero el arquero del equipo de él fue el que evitó, el que logró que la valla termine en cero. A ver, ¿me están entendiendo? Perfecto. Entonces, yo veo con tristeza que el periodismo ejercido por los brillantes periodistas que tenemos, muchos de ellos son maravillosos, insuperables. Muchos de ellos son extraordinarios. Más allá de Víctor Hugo, que es el mejor de todos nosotros, de todas las épocas, relatores como Clos, comentaristas como Varsky, como, ahora voy a ser injusto porque me voy a comer a, qué sé yo, a un Pacini, un maestro, unos relatores extraordinarios, no todos. Algunos convierten los partidos donde tenemos los derechos en transmisiones partidarias. Varsky, parecería que el mercado nos exige que cuando transmitimos a Boca, Boca tiene que ganar, merece ganar y ganó merecidamente. Cuando transmitimos a River, River ganó bien, ganó merecidamente y si perdió fue una injusticia. Y cuando transmitimos a RAS y así sucesivamente porque hemos perdido el sentido de la objetividad toda vez que la objetividad nos puede dejar sin laburo. Lo entendí perfecto, Cherkis. Pero díganme si no están de acuerdo. No los quiero comprometernos. No, no, para nada. Siempre cuando charlamos Cherkis de fútbol acá nosotros sabemos que a veces hay partidos que vos ves, escuchás a los periodistas y vos decís, el periodista no vio el partido. No, pero aparte. Estás opinando cualquier cosa. De partidos menores que siempre son más lindos de ver. Sí, pero si vos querés laburar en serio, si querés ganar una guita en serio, si querés profesionalizarte en serio, no lo digas porque no te van a hacer entrar en ninguna de esas cadenas. Pero digo, a ver Cherkis, es esto que nos dice, el espíritu crítico del periodismo. Sin eso es imposible. No podía vivir Panseri. Claro. Juvenal, Arrizone, Villita, Laya, los grandes escritores del periodismo, serían imposibles, no pasarían la prueba, serían insustentables. Entonces, como decía Panseri, al aire, no hables de eso. Mire, les voy a contar una cosa. Ustedes no me tienen que ayudar con la memoria porque yo tengo algunas incoordinaciones cognitivas propias de la edad. Escuchen bien. Se juega un partido en Colombia contra la voluntad de River Plate porque había un movimiento de insurrección en las calles, protestas en las calles de Bogotá. El primer partido de esa Copa Libertadores se jugó en la insurrección del Paraguay. El segundo partido tiró la bronca a la Di Mayor y había que llevarlo a como diera lugar a Colombia porque era una mala imagen para Colombia país que un partido de Copa Libertadores saliera de su condición de local en una de sus ciudades. Entonces el partido se fue a jugar a Barranquilla. Barranquilla, Barranquilla, el lugar costero más lejano de los focos de insurrección, de protesta, de manifestaciones, de piquete, de reclamo, Barranquilla. El partido se hace off view, se hace desde Buenos Aires. Juega River, el rival me parece que era de Medellín. ¿De Medellín de su distancia? Puede ser, puede ser, puede ser. Copa Libertadores de América del año pasado. Bueno, estamos en plena travión, se escuchan algunos estertores, algunos estampillos, llegan por los micrófonos de ambiente. Había gente en la calle, claramente, estaba protestando alrededor del estadio. La policía reprime, entre lo que tira la policía y los gritos de la multitud, algo se filtra. Pero luego, eso deriva en gases lacrimógenos. Al estar ya en la lacrimógena en el espacio, produce el lagrimo eológico de la intoxicación visual. Entonces, el referir para el partido, porque los jugadores se quejan. Entonces, dice la torre, con criterio y objetividad, dice la torre, así no se puede jugar un partido. Y desaparece el micrófono en la torre. Pero también desaparece Mariano. O sea, les estaban hablando por cucaracha y hay un minuto, un minuto y medio de silencio, de espacio, en el cual se ven las imágenes de los bancos ahí, restregándose los ojos, con hielo, con trapos, con esparadrapos, que lloró, hasta que vuelven y arrancan con el partido y dice, manada. Claro. ¿Qué pasó? Ahí estamos viendo, es con Junio de Baganquilla, el partido Cherquís. Bueno, listo. Se iba a jugar en Asunción del Paraguay. Junio ya había jugado en Asunción del Paraguay, porque había clima bélico en Colombia, clima político propio de las elecciones inminentes. ¿No? ¿Qué pasó? No se habla. Ustedes no se metan en eso. O sea, nosotros no podemos describir lo que está pasando. No es que estamos diciendo, viva la revolución, mueran los conservadores, viva la guerra, arriba Petri, vamos todavía, no, están diciendo que los jugadores no pueden jugar. Que son los artistas principales, Cherqui. Venga, búsquenlo ese partido. Vamos, estamos buscándolos, sí, sí, vos sabés que se me ocurría una sola, y era que hoy en día vos tenés un condimento mayor y también muy filoso, que son los comentarios de la gente, de periodistas en las redes sociales. Claro. Pero además, ¿qué pasa con eso? Que como los periodistas, sobre todo las estrellas, laburan en varios medios, por lo menos en la radio, además de trabajar en las cadenas monopólicas, no pueden decir en la radio lo que no dicen por televisión, con lo cual multiplican el silencio en un hecho que debió ser denunciado, o no denuncian un hecho que debió ser conocido. Porque si no lo digo en televisión, donde me garpan, en algunos casos, en dólares sobre bancos en Miami, ¿para qué habré de decirlo en la radio? Corro el riesgo de que también me rajen, aunque no sea el medio que me tienen como empleador, como empleado. Sí, sí, si tiene mucha repercusión, lo que dicen en la radio, tiene rebote con lo que pasa en la tele, claro. Sí, es gravísimo. Y además la prensa de papel ha dejado de ejercer esa visión fiscalizadora, crítica interpretativa, porque la gente no lee más papel. Entonces, juega Messi en Miami, y vos tenés 18 notas de Messi, la misma noche que Boca juega con Nacional de Montevideo, les proporciona la historia del periodismo. Boca eran 18 notas jugando octavo de final con Nacional, Messi eran tres notas, una que comió, la otra que hizo jueguito a los hijos, la otra que compró en el supermercado. Bueno, ahora la proporción es al revés, porque entretenemos, tenemos que entretener, minga de informar, minga de interpretar, minga de editorializar, minga de describir, minga de reflexionar. No quieren que hagamos eso, quieren que hablemos boludece, a ver si nos entendemos. Clarísimo, Chiqui. Una hora y media de superficie sobrante, la superficie supera el contenido, es gravísimo. En la prensa de papel, el contenido tenía que entrar en la superficie, y había que seleccionar, qué cosas iban a ir, qué interesaba, dónde estaba la lectura, dónde estaba la prosa, dónde estaba el cuento, dónde estaba la historia, dónde estaba la épica, dónde estaba la progresa, dónde estaba el dolor, dónde estaba el llanto, dónde estaba la vida del deportista, el alma del evento. Y teníamos que ajustarlo a una pauta, teníamos tantas páginas, 32 páginas del primer pliego, 40 páginas del segundo pliego, son 72, 4 páginas de retiración de tapa y tapa, 70 años, tiene que entrar todo acá. Estamos restringidos por el espacio. ¿Cuál es la transformación del periodismo cibernético? No tenemos espacio. ¿Cuál es la transformación del periodismo de entretenimiento de los cables deportivos? No tenemos espacio, tenemos ilimitado el espacio. Entonces, el número de la camiseta de Cavani, que todavía no llegó a Buenos Aires, y probablemente llegue pasado mañana, es una hora 40 minutos de debate entre 8 periodistas, que se disputan a ver si es la 7, si le van a dar la 9, si le van a dar la 10. Y yo me pregunto, ¿yo qué estoy viendo? ¿Qué es lo que me están ofreciendo? ¿Cuál es el debate? ¿De qué están hablando estos muchachos? ¿De lo que le dejan? ¿Qué número de camiseta lo tiene Cavani? Cuando le dan la 7, dice, al día siguiente, bueno, vamos a cortar el tiempo, pero, tenían, entonces pasan los párrafos, 40 minutos, de los que dijeron que iba a tener la 7. El número, no el juego. Justamente, Ernesto, y los saludos, mi nombre es Diego del Compares, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Verdad? Quería, quería ilvanar un poquito, y, y profundizar sobre esto último que decía, porque, a ver, es evidente que el negocio, y todo lo que lo rodea, es un limitante importante. Pero también, como una arista más, de, de esta muerte del periodismo, que usted pregona, yo creo que para nuestra generación, hay una evidente, eh, falta de, de referentes. quizás ustedes crecieron... No, ¿qué pasa, Diego? Diego, ¿sabés qué pasa? No, no, a ver, me precipito, malunqueadamente, no hay falta de referente, nosotros, estamos, conspirando, contra el conocimiento, la intelectualidad, de periodistas brillantes, que para poder, laburar dignamente, no tienen más remedio, que asumir ese ram, ¿cuál es el plan B? Entonces, asumirlo, generar más canales independientes, porque, si uno lo escucha usted, ¿cómo seguimos? A nosotros, que recién estamos comenzando. A cerro de gobierno. Claro. Con ese contenido. Con ese contenido. A los que tengan un canal de YouTube, ahora hay un montón de ideas, él tiene una idea original, sin estética, pero con contenido y opinión. Pero, si mira, en nuestro caso, a nombres, quizás nosotros crecimos, como decía usted, escuchando a Víctor Hugo, escuchándolo a usted, no había tanta televisión, yo escuchaba la radio con mi abuelo que atendía un kiosco y escuchaba la Val Deportiva y soñaba con la palabra, con ese gusto por la palabra, por la literatura, y hoy, más allá de esa limitante que usted menciona, no se ve mucha capacidad como para salir adelante, más allá de todo eso que usted dice. No te la requieren. No te la requieren. Ellos no quieren que vos, que vos ves un contenido para que la gente piense. No pueden dominar a algunos monstruos que ya tienen una personalidad y que bastante han cedido, ¿no? Monstruos de la televisión, de la comunicación, que bastante han cedido, pero, pero, pero no, si vos me venís a ofrecer a ESPN esto, te digo, ¿sabés quién está al frente de ESPN? Juan Cruz Ávila, un verdadero energúmeno, un tipo que castró toda la diligencia y toda la direccionalidad periodística, el rey de la patria productora que mide el éxito a través del minuto a minuto y los compromisos con la dirigencia. Han convertido a ESPN en una casa de River Play. Torneo fue una casa de River Play que tuvo control mientras vivió en la bandona, que no hubiera permitido suspender un partido en la cancha de Boca en la instancia que se jugaba, pero donde el dueño, el CEO del torneo entró con el presidente de River del campo de juego y logró que se suspender a un partido por Copa Libertadores de América. ¿Lo tienen? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, bueno, esa es la incidencia, ahí están los hábiles, ahí están los, los bursacos, ahí están, entonces el periodista dice, ¿por qué? River, eliminado de la Copa, con un planteo timorato, en el partido, estoy haciendo pollo y cosas, vení para acá. River nunca se planteó equivocado, pero mire que en los cambios, fíjese que sacó, bueno, no, y Racing, que perdía 3 a 0 y se puso 3 a 2 y el técnico mandó a atacar por las bandas para conseguir un empate, un verdadero error conceptual de la estrategia porque había que cerrar el partido con un gol de... Vení para acá. No hay error estratégico, no te equivoques. Salió así, listo, no se haga más de esto. porque llaman los presidentes, che, ese boludo que está ahí que dijo, ya se las traen a varios, eh, muchachos extraordinarios, periodistas de primera línea, eh, Trigini, La Daga, el otro pibe, que trabajaba generalmente, comentaba fútbol, ay, muy buen comentarista, ay, ya me voy a acordar. Gustavo, ¿Gordo? ¿Eh? ¿Gordo? No, el otro pibe, un muchacho jovencito, muy bueno, buenísimo, tiene el libro con Bolaños. Ah, Javier Tabar, es un maestro. Javier Tabar, es un fenómeno, un fenómeno. gran amigo, Javier, gran amigo. Un fenómeno, afuera, afuera, ¿qué hicieron? Y por ahí no se adecuada, por ahí, enaltece la figura de estos tipos, yo lamento la cesantía porque siempre es una crueldad y sobre todo cuando hay talento como en el caso de estos tres y de otros que podría mencionar, pero de estos tres porque son los más recientes, que estoy seguro que no he cometido ningún error. Ninguno. Pero a lo mejor no los pudieron persuadir de no hablar cosas, qué sé yo, la verdad no sé. Los echaron por inútiles con los inútiles que están trabajando. Sí, lo entiendo, Javier. No, los echaron por sus ideas, por sus principios, por su manera de ver el fútbol, los echaron, vamos a, vamos a suponer el, vamos a suponer la divergencia como la parte vital de la vida. Lo echaron por pensar diferente. Se echa alguien por pensar diferente. Ah, es terrible. Bueno, ese es el sistema en el que domina una corporación condicionada a la voluntad de los dirigentes que son sus asociados y bajo una patria productora sin control periodístico. El periodismo murió porque no hay directores periodísticos en ningún programa deportivo. Claro. creo que que suscribimos todos al pie porque fue una clase de periodismo. ¿Por qué decir que me entró la verdad? No. No, déjenme a mí solo. Déjenme a mí solo. Esperen, esperen que yo le voy a preguntar por algo específico respecto de esto, ¿no? A ver, vemos tantos canales alternativos y en mi caso soy muy crítico de mucho del contenido de los canales alternativos, sobre todo porque, a ver, uno encuentra de todo tipo de contenido y abunda más quizás de lo chavacano lo vulgar pero también es un lugar abierto para que haya otro tipo de charlas. El otro día me quedé mirando una suya con Elio Rossi que en un canal de aire uno un programa periodístico de esa manera una charla entre dos periodistas no lo podría ver y sin embargo a ver, tiene muchas vistas o sea que mucha gente es la que para para verla. ¿Y ustedes qué esperan para hacer quinta velocidad? quinto cambio y si y si claramente quinto cambio y si hay un golpe de cabeza con probabilidad de conmoción sexto cambio como le pasó a Francia con Argentina sexto cambio claro totalmente uno más una variante más Ernesto usted siempre en nuestro programa tenemos un rincón donde solemos hablar de Diego el rincón de Diego y siempre tratamos de tener alguna palabra alguna anécdota algún cuento de personajes que que pudieron conocerlo ese Diego íntimo porque quizás al Diego de la etapa de la revista lo lo fuimos conociendo usted tiene una frase que que siempre dice que dentro de Diego convivían diez o doce Diegos con cuál se queda usted en esa primera en ese primer recuerdo con alguna palabra algo que le dijo con qué con qué recuerdo lo lo atesora Diego lo atesoro con tantos recuerdos hijo una vez lo vi llegar pocas veces a Diego sobre todo fuera de la emoción ¿no? este una cancha despierta lágrimas una garrota despierta un triunfo despierta lágrimas un gran acontecimiento despierta lágrimas un relato pocas veces despierta lágrimas a menos que el relato toque conmueva y fortalezca momentos grabados a fuego en la mente y en el corazón ¿no? estábamos en Cuba y Diego me decía ¿vos sabés? me decía ¿vos sabés cuál fue uno de los momentos más duros de mi vida? no, ¿cuál? ¿sabés que yo tenía 15 años y volvíamos después del entrenamiento a algún partido y comíamos lo que había y mi vieja no comía entonces yo decía Tota ¿por qué no come? me duele el estómago decía mi madre pero la escena se repitió varias veces no en días continuados pero sí en momentos inolvidables y el día que firmé mi primer contrato volví a decirle a mi vieja vamos a celebrarlo mi vieja comió todos los días ¿y por qué comía todos los días? porque la comida alcanzaba para todos ella dejaba de comer para que yo pudiera alimentarme para ir a entrenarme el día siguiente ese Diego y hay otro Diego que bajo el sol canicular del verano de la Habana camina con su viejo rumbo a la cancha de bochas distante unos 30 metros de la puerta de ingreso al chalé asignado en la pradera por el gobierno de Cuba para su recuperación después del colapso producido en Punta del Este en Punta del Este y ahí va Don Diego y Diego caminan caminan en silencio y en un momento determinado uno de ellos detiene la marcha giran se miran se tocan se abrazan y se besan luego vuelven a su posición hacia la cancha de bochas y siguen caminando y antes de llegar a empezar el partido lleno de bromas y de chistes y de ironía de uno contra el otro hacen lo mismo en el viaje de regreso la escena se repite llegan a la puerta de la casa y se dan el último beso sin haber hablado una sola palabra era la manera de decirle Diego a su padre todo lo que le quería decir todo lo que lo quería todo lo que lo amaba y de qué manera expresarlo más elocuentemente sin palabras con un beso Charkis realmente agradecerle por el contacto un verdadero placer para nosotros de verdad de corazón para nosotros jóvenes periodistas tenerlo a usted es un placer y todo lo que nos ha dejado nos va a llenar por mucho tiempo el programa el contenido y las charlas post cada uno de Quinta Cambio le mando un fuerte abrazo a pesar de la muerte del periodismo los periodistas viven y vivirán seamos periodistas en los medios que podamos y si no los tenemos creemos nuestro propio medio muchas gracias Charkis un abrazo un abrazo chico que Dios los bendiga gracias Charkis chau chau bueno yo estoy así mira para que me desconecten y después de creo los 35 40 minutos mejores de clase no importa todo lo que uno ha estudiado esto es no hay forma de poner una calificación hablamos de bueno uno de los mejores periodistas que ha dado este país una biblia pero es para entrevistarlo 10 horas y realmente no va a alcanzar para todo el contenido y todo lo que nos puede brindar hablamos hablamos de una persona de más de 80 años con una lucidez extraordinaria todo lo que podemos leer de la historia moderna de deporte él lo vio y la mayoría en vivo y felicito a nuestro productor de contenido que es el señor Diego del compare por conseguir la nota eh dieguito realmente te no quisiera ver tu cara no no quisiera ver tu cara Diego para ver la cara de placer que sé que tenés seguro de conocerte tanto eh pero creo que lo hemos disfrutado mucho Agus Diego y bueno eh nada no eh Dani la verdad que quizás ese es una de las cosas de por qué uno también eh se puso a estudiar esta carrera ¿no? sí claro porque yo le hablaba de eso y y los referentes los referentes son los que te van guiando los que vos uno viste y quizás alguna vez soñaste con ser una cuarta parte de ellos y en un mundo donde donde priman las las redes sociales el celular y un montón de 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 distracciones que tenemos escuchar a través de la radio o ver por YouTube una entrevista así disfrutar de la palabra de lo que le fuimos preguntando y de las anécdotas y ese silencio que se hizo yo creo que traspasó y y todos imaginamos esa caminata de Diego con Don Diego y y lo que contaba de Doña Tota y lo que contó el periodismo yo creo que son esas entrevistas que que te reconcilian un poco con la profesión más allá de lo que dijo que que todos coincidimos porque todos vemos esos canales de noticias y todos analizamos y todos podemos interpretar de una u otra manera pero creo que el cierre es ese ¿no? reconciliarse un poco con con la profesión con la palabra y con que quizás no todo está perdido más allá de lo que decía Cherques igual Diego y Daniel fijate que él nombró periodistas que nosotros conocemos y que les dio un buen visto nos puso a todos en la misma bolsa nombró a buenos comentaristas que nosotros conocemos y que sabés que dicen la verdad y dio el ejemplo de Cavani porque eso es lo que actualmente pregona en el fútbol y hay un periodismo para las redes hay un periodismo para el no contenido claro no le dijeron a la gente que nacieron de Montevideo y Boca tienen la misma cantidad de Copa del Mundo no bueno pero por eso digo es un detalle que tendría que haber salido como primera información partidaria de un partido de cruce de Copa Libertadores es es el tema de tener tantos medios hoy y tenés menos información que nunca pero por eso los chicos automáticamente las redes sociales opinan y no se habla de fútbol claramente bueno nadie habla de fútbol claramente a ver nos cuesta nos lleva a trabajo es difícil hacerlo pero nosotros en este humilde lugar queremos hablar de fútbol claro de fútbol de fútbol de deporte pero digo digo de fútbol porque es es el deporte es es el juego el juego bendito ese que nos enloquece ¿sí? y del que tampoco se habla se habla de todo lo demás y tenemos tan en el ojo puesto en el marketing en la camiseta en la remera en si sacó una foto cuando fue a comer Messi con Antonella claro pero ¿qué pasa dentro de la cancha? ¿por qué no habla de fútbol? claro hablemos de fútbol exacto bueno a ver última tanda cortita querido Jenny Levian y nos vamos a meter por supuesto en la columna de Agus en Rocky Fútbol que la usamos para cerrar este programa de Quinto Cambio en el ojo